¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy Mauricio Mosquera, bienvenidos a Noticias 7. Les contamos iniciando la semana que continúan las investigaciones del tiroteo ocurrido este domingo en una discoteca de Orlando. Varios países se solidarizan con los familiares de las víctimas y por supuesto rechazan este tipo de ataques. Antes de continuar también queremos saludar a nuestro compañero Gustavo Espinosa, quien se encuentra en los estudios de Guayaquil. Gustavo, buenas tardes. Sí, Mariuxi, amigas y amigos, muy buenas tardes. Pues comenzamos justamente con el desarrollo de este tema al que hiciste referencia. Pues las autoridades del FBI y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, indicaron que de momento no hay indicios de que se trate de un atentado terrorista. Sin embargo, las investigaciones van a continuar hasta saber cuáles fueron los motivos que impulsaron a un hombre de origen afgano a disparar y matar a 49 personas en un club gay en Orlando. El hecho dejó más de 53 personas heridas. A través de redes sociales, Amanda Alvear difundía videos desde el interior del club gay en Orlando. De pronto, la música se silenció. Quien grabó las imágenes murió víctima de uno de los disparos de Omar Matín, el hombre que ingresó en horas de la madrugada del domingo y mató a 49 personas. El FBI indicó que el agresor realizó tres llamadas al 911 antes de iniciar el ataque. Pese a que una radio difundió un audio de ISIS en el que califica a Omar Matín como uno de los soldados del califato en América, facilitado por Alá para la incursión que realizó, ISIS no se adjudicó la autoría del tiroteo. De momento, las autoridades indican que no hay indicios de que se trate de un atentado terrorista por parte del Estado Islámico, aunque el autor de la matanza fue simpatizante de esta organización. No hay indicios de que se trata de un acto orquestado desde fuera de los Estados Unidos. No ocurrió al último momento, él anunció su alianza al ISIS, pero aparentemente no hay indicación de que él estuvo dirigido por ISIS. Omar Matín tuvo varias entrevistas con el FBI por sus expresiones de odio en 2013 y 2014, pero no se encontraron pruebas de sus intenciones. Sin embargo, las investigaciones continuarán para determinar si realmente el ataque fue un acto terrorista u odio a los homosexuales. El padre del atacante lamentó la tragedia. Este hecho pone nuevamente en debate la facilidad para portar armas en Estados Unidos, así lo manifestó el presidente Barack Obama. Tendremos que pensar acerca de los riesgos que estamos dispuestos a tomar, hacer tan fácil el acceso a las armas en este país. El rifle que causó la peor masacre en este país es un AR-15 semiautomático diseñado en 1957. Puede disparar entre 30 y 100 balas sin recargar. Es utilizado en los combates en Medio Oriente y cuesta alrededor de 500 dólares. Instituciones como el Congreso y el Senado no dan cifras oficiales del número de personas que portan armas ni de las muertes causadas por este hecho. Varias organizaciones sociales estiman que habría alrededor de 300 millones de armas en manos de civiles, en un país con 311 millones de habitantes. Y varios mandatarios de otros países se solidarizaron con los familiares de las víctimas. Este lunes lo hizo el presidente de Francia, François Hollande. En Tailandia, China y Corea del Sur, las comunidades GLBTI colocaron su bandera en señal de rechazo al tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo. En Australia, los monumentos fueron pintados con los colores de estas agrupaciones. Lo mismo se registró en el edificio que se construyó en Nueva York tras la caída de las Torres Gemelas. Las autoridades en China iniciaron una investigación sobre una explosión en el aeropuerto de Shanghái. Hasta el momento, la policía indicó que los explosivos fueron colocados en el interior de una botella por un hombre que intentó suicidarse. El incidente dejó a cinco personas heridas, entre ellas el autor del hecho, que se encuentra en estado grave. Y varios directores del sindicato de maestros fueron detenidos en México por protagonizar el cierre de carreteras y enfrentamientos con la policía la noche del domingo en Oaxaca. La Procuraduría indicó que los integrantes de este sindicato están involucrados en una red financiera ilegal para auspiciar estas manifestaciones. Es la única organización en México que protesta contra la reforma educativa. La Procuraduría General de la República les agradece su presencia esta tarde. Y ya en el ámbito nacional, el ministro del Ambiente, Daniel Ortega, rechazó... ...que se compare a nuestro país o al gobierno ecuatoriano con Chevron Texaco por la remediación en la zona de Pacayacu. También se refirió a otros temas como la contaminación del esterozalado en Guayaquil y la cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Según el ministro del Ambiente, Daniel Ortega, el gobierno ha remediado alrededor del 50% de los pasivos ambientales en Pacayacu sucumbíos, correspondientes al campo libertador que se remonta a la década de los 80. Este año se va a sobrepasar más del 50% de la misma y recuerden que este programa de remediación está proyectado hasta el 2020-20. Al día de hoy se han tratado más de 193 fuentes de contaminación en Pacayacu, 38 son piscinas y 149 son fosas. El programa de remediación ambiental y social PAS por medio de Amazonía Viva sería la institución encargada... ...con la cual hasta la fecha se han manejado 60.000 metros cúbicos de residuos de la actividad hidrocarburífera hoy a cargo de Petroamazonas. En este sentido rechaza que sectores afines a la oposición compare en este caso con el daño provocado por Chevron Texaco. Con la irresponsabilidad de la petrolera Chevron Texaco, quien ha desconocido su responsabilidad sobre sus pasivos ambientales, quien no ha realizado ningún tipo de actividad de remediación compensatoria... En otro tema, la cartera de ambiente ratificó su denuncia sobre el manejo de aguas hervidas en Guayaquil. Se explicó que el proyecto de plan de universalización de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para el sur de la ciudad, con una inversión de 221 millones de dólares, no elimina la contaminación del estero salado. No es más que un maquillaje mediático que deja a los sectores humildes de la ciudad, donde viven 400.000 personas tratadas históricamente como ciudadanos de segunda o de tercera clase. Continúa, por tanto, siendo considerado como una cloaca donde se pueden depositar estos desechos sin un tratamiento adecuado. Técnicamente, Interagua incumpliría en 80 veces con las descargas con contenido de coliformes fecales. Si este aspecto se detuviera, según el ministro Ortega, el estero se podría recuperar a corto plazo. Nosotros hemos identificado que en el momento que se suspendan las descargas que incumplen la norma, el estero salado puede ser recuperado en cuestión de 7 a 12 meses. Finalmente, se informó que el gobierno ecuatoriano, en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, desarrollada en Kenia, volvió a impulsar la necesidad de la creación de una Corte Internacional de Justicia Ambiental para regular este aspecto fundamental para la humanidad. César García, Ecuador TV. Y hoy en la Asamblea Nacional se organizó un foro de carácter científico que trató sobre el uso medicinal y terapéutico del cannabis. La idea de estos espacios es empezar a debatir sobre el uso terapéutico del cannabis, que tal como lo explica Santiago Escalante del Ministerio de Salud, es una planta que sirve para el tratamiento de algunas enfermedades crónicas. En el caso de pacientes con esclerosis lateral, la anorexia en los pacientes con VIH, el caso de epilepsia refractaria, que es el más notable, en el cual hemos tenido bastantes resultados provisorios. María Isabel Ortiz, madre de una paciente que sufre de epilepsia, asegura que su hija, mediante tratamientos a base del cannabis, mejoró su calidad de vida. Lo que vimos fue definitivamente una disminución de sus crisis, de la cantidad y de la intensidad en sus crisis. En el ámbito político, Carlos Velasco, legislador y expresidente de la Comisión de Salud del Parlamento, considera que es un tema sobre el cual hay que empezar a debatir, pues en la región, países como Argentina, Chile y Uruguay, ya han dado paso al uso medicinal del cannabis. El cannabis ha sido utilizado, ustedes lo han escuchado, en forma histórica por más de 4 mil años. Para el asambleísta existe la necesidad de crear una norma que regule el cultivo y posterior comercialización del producto, considerando que no será permitido para usos recreativos. Entonces, son dos elementos diferentes, porque también nos pueden llevar rápidamente al discurso ahora, de que queremos liberar el uso de la marihuana, con uso terapéutico y médico y con prescripción adecuada. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Tenemos importante información también sobre otro tema que despierta interés a nivel nacional, la denominada Ley de Herencias. Tenemos un informe. Durante un conversatorio con la prensa la semana pasada, Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas, aseguró que el informe está listo, pero que su envío a la Asamblea depende del presidente Correa. El señor presidente nos ha indicado que cuando las condiciones sean las más oportunas, para remitir nuevamente los proyectos, se lo hará. Según el funcionario, el tema sigue bajo análisis dentro del gobierno e insistió en que con las modificaciones planteadas, el número de contribuyentes se reducirá, pues se eleva a 175 mil dólares la base del monto exento del pago al impuesto a la herencia. Uno de cada 89 mil ecuatorianos, de acuerdo a la información del 2015, tendría que pagar algo del impuesto a la herencia. En la Asamblea, los legisladores están a la espera de la llegada del proyecto de ley. Incluso él habló de que serían alrededor de 200 personas las que pagarían el impuesto a la herencia, lo cual hace realmente una discusión menor. La presidenta del Parlamento, Gabriela Rivadeneira, manifestó que una vez que el informe llegue a su despacho, el legislativo abrirá el debate en el que espera. Se involucren todos los ciudadanos. Y el tema de herencia es un tema en debate, esa es la disputa del sistema y del modelo económico, un modelo que acumula el capital o un modelo que permite la redistribución de la riqueza. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en Guayaquil, diferentes organizaciones sociales también pudieron compartir la formación de consejos de igualdad y designación del defensor del pueblo. El proceso informativo estuvo a cargo de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Involucrar a todos los ciudadanos en diferentes procesos de designación de autoridades es el objetivo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es así como en Guayaquil se informó a representantes de varios sectores sobre los concursos de defensor del pueblo y consejos de igualdad. Es una convocatoria pública y abierta. Entonces, se solicitan candidatos tanto de la ciudadanía como de las organizaciones. Bien, entonces es libre para la integración y la participación de todas y todos. A la cita fueron convocadas agrupaciones que trabajan por la niñez, jóvenes, personas con discapacidad, afroecuatorianos, comunidad LGBTI, montuvios e indígenas. Estas jornadas se realizan en todo el territorio nacional. Interesante porque hoy en día los jóvenes tenemos el derecho a opinar para ser partícipes y tener voz y voto en cada una de las verdurías dentro del territorio. Aquellos que no teníamos oportunidad de participar políticamente, ahora podemos participar. El Consejo de Participación Ciudadana busca que los ecuatorianos puedan tener una participación real y directa en la postulación para los concursos y de las verdurías. Garantizamos la participación ciudadana, garantizamos la transparencia de estos procesos y es por eso que siempre estamos cumpliendo con nuestro rol de informar a la ciudadanía y el derecho que tienen los ciudadanos a estar informados. Si desea mayor información sobre estos procesos, digite www.cpcss.gov.es En esta página web encontrará información detallada sobre los concursos e inscripciones. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El canciller de la República, Guillaume Long, informó que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazó el pasado 6 de junio la denuncia interpuesta por los hermanos William y Roberto Isaías Dazún en el sentido de que los procesos tanto penal como civil que el Estado inició en su contra forman parte de una persecución que vulneró sus derechos civiles y políticos. Según el canciller Long, este organismo concluyó, entre otras cosas, que no existió violación alguna a las garantías del debido proceso. El Estado ecuatoriano no violó el principio de legalidad reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El dictamen del Comité de Derechos Humanos ratifica que, en este caso, no se ha perseguido a personas, sino actos delictivos, actuando de acuerdo al principio de legalidad y garantizando el derecho al debido proceso. Hoy tuve la oportunidad de reunirme con el embajador de los Estados Unidos, Todd Chapman, y reiteré el pedido del Ecuador de avanzar de la forma más expedita, la más expedita con los trámites para la extradición de los hermanos Isaías. Hacemos una primera y breve pausa, amigas y amigos. Mariuzzi, al volver, organismos del Estado trabajan para recuperar espacios públicos en la capital de la provincia del Guaya, sobre todo en aquellos que eran mitos de la droga. Además, les contaremos las oportunidades económicas que brinda la pesca artesanal en el puerto de Jarabijo, en Manaví. Ya volvemos. La Copa América está en pleno desarrollo. ¿Cómo ha sido la participación de Ecuador? ¿Quiénes son los más opcionados para ganar? Lo analizaremos junto a Paulina Recalde, María Sol Muñoz y Soledad Rodríguez, en Hablando de Fútbol entre Mujeres, un especial de Noticias 7, conducido por Mariuxi Mosquera. Hoy, 22 horas 30. Ecuador TV. Somos solidaridad. Las palabras abren caminos. Conectan personas. Construyen puentes. Crean belleza. Forman conocimiento. Hacen historia. Palabra suelta. Miércoles, 22 horas 30. Por Ecuador TV. Somos todos. Para escribir mi primera novela, La Casa de los Espíritus, me demoré 39 años. Isabel Allende. Una famosa escritora que con su estilo nos transporta a un mundo que rosa la fantasía. Llega un momento en que la historia está madura para nacer. Biografías. Hoy, 23 horas 30. Y somos parte de ese espíritu total que es el universo. Ecuador TV. Somos cultura. Gracias por mantenerse con Noticias 7. Retomamos la información, Mariuxi. Así es, Gustavo. Como lo anunciamos antes de corte, la pesca artesanal desde el puerto de Jaramillo mejora las oportunidades económicas y también sociales de los pobladores afectados por el terremoto del pasado 16 de abril. Desde la provincia de Manaví, nuestra compañera Mirta Carrillo nos ha preparado un informe. Buenas tardes. Debido a las afectaciones que sufrió el municipio de Manta, los diferentes departamentos funcionan desde acá, desde el patronato ubicado en la avenida de la cultura. Más temprano estuvimos en el cantón Jaramillo, desde el puerto pesquero, donde palpamos las actividades de este sector productivo del país, que se dedica a retomar sus actividades en el mar, llevando los mariscos al muelle y comercializándolos en el mismo sitio. La vida de Juan Bautista Castro en el mar empezó a los 14 años. Este manava, oriundo de Jaramillo, conoce el antes y el después de su sector, tras la instalación del puerto pesquero artesanal que administra inmobiliar. Yo aquí al trasmayo, vamos a coger a los guanitos, las albacoras, por ahí los picudos, los toyos, los tibrones que llamamos, todo eso cogemos nosotros por ahí. Son al menos 3.000 personas afectadas de alguna manera por el terremoto, pero que se benefician con los servicios y áreas para el embarque, desembarque y comercialización de mariscos, así como el abastecimiento de combustible, hielo e insumos necesarios para la actividad pesquera, reactivando su economía. Palgo, picuda y caballito. ¿Y eso a dónde lo va a vender ahora? Esto lo llevamos a Río Chico, Río Chico de Rocafuerte. Productos frescos y a buen precio, ya sea para negocios o para el consumo del hogar, se consiguen en este muelle ubicado a sólo 15 minutos del centro de Manta. Llamado chanchito, le dicen. Ajá, es muy bueno para la alimentación de las y los ecuatorianos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Es como un banco que tengamos allá en el mar, que nos da plata, no mucho, pero nos da cualquier cosa. Para la sustancia del hogar. La obra emblemática del gobierno ha permitido generar un espacio digno y mejorar la calidad de trabajo de los pescadores, ofreciéndoles igualdad de oportunidades económicas y sociales. Acá en Manta, el municipio funciona, como decíamos, en el patronato acá ubicado en la Avenida de la Cultura. Las personas vienen a los departamentos de obras públicas y planeamiento urbano en búsqueda de los permisos, como son los de demolición, los de reconstrucción y los permisos de ingreso a la zona cero para retirar los bienes de aquellas viviendas que no resultaron colapsadas durante el terremoto. Asimismo, se emiten los permisos para la evaluación estructural y también de los técnicos de las aseguradoras que van a inspeccionar esos edificios. Las certificaciones de locales comerciales también que podrían retomar sus actividades y los permisos de remoción de escombros en las zonas devastadas. Se ha indicado además que debido al incremento de los días del estado de excepción, los trabajos para la demolición continuarán siendo gratuitos. Es la información que tenemos acá desde la ciudad de Manta. Buenas tardes. Gracias a Mirta Carrillo, quien nos informaba desde Manavi. En el país, más de 9 mil menores de edad dejaron de trabajar en las calles, gracias a las políticas gubernamentales que se han implementado para la prevención y erradicación de este problema social. Este es el coro de los niños cantores del pueblo. Lo integra a menores de edad que fueron desvinculados del trabajo en las calles. Consiste en utilizar la música y el arte como una herramienta de cambio y de transformación, trabajando tanto en el campo social, familiar, escolar. En la última década, las políticas del gobierno se enfocaron en erradicar el trabajo infantil, permitiendo disminuir las cifras. Hemos bajado más de 10 puntos porcentuales. Es que hay que empoderar las políticas que nosotros tenemos en estos cambios, invertir muchísimo más en educación. Y la corresponsabilidad de que nuestros chicos, de nuestros niños, vayan a los establecimientos educativos. Entre 2006 y 2015, el trabajo infantil disminuyó de 12,1 a 3,5%. En el área rural, pasó de 23,9 a 8,4%, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo. En números, alrededor de 9,300 niños que han salido del trabajo infantil. Las cifras destacan el incremento en la tasa de asistencia a educación básica, que pasó de 91,1% a 96,3%. Desde 2007, 415 mil personas fueron capacitadas y sensibilizadas. Además, por las políticas implementadas en la lucha contra esta problemática, Ecuador está entre los seis países con mayor avance en la prevención y erradicación del trabajo infantil. Ha sido un compromiso, no solamente como país, sino también para llevar la voz a nivel de Latinoamérica y el Caribe, así como en el espacio de Naciones Unidas. Y eso efectivamente significa también la inversión en cuanto a presupuesto para que esto pueda ocurrir. En 2002, la Organización Internacional del Trabajo instituyó al 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Por los avances obtenidos en el país, diversas entidades lo conmemoraron con varias actividades. Olga Velasco, Ecuador TV. Y la Gobernación del Guayas y la Secretaría Técnica Antidrogas se dieron a conocer los resultados de una nueva intervención integral de seguridad ejecutada en una zona conflictiva de Guayaquil. Este es el bloque 4 de Flor de Bastión, sector anteriormente conocido como la zona H y que hoy, según las madres de este sitio, vive un cambio radical. La verdad que antes uno no podía caminar en la calle porque ya pues puros, pues se le pusieron a la zona H porque eran puros hacheros. No se podía andar por aquí a ciertas horas porque era demasiado peligroso. De estos cambios también da cuenta el gobernador del Guayas, Julio César Quiñones. Todo esto parecía una ciudad de zombies, valga la figura gráfica, por la cantidad de gente que estaba consumiendo en el sector y por la cantidad de delitos y clímenes. La primera autoridad en la provincia presidió este lunes el quinto Consejo de Seguridad para la Niñez y Adolescencia de este sitio. Todo como parte de las intervenciones de seguridad que se ejecutan en barrios y sectores con un alto índice de inseguridad y microtráfico de drogas. Antes este sector era impensado poder tener aquí instituciones, que entren los medios de comunicación, que las familias hagan deporte como lo hicimos el fin de semana anterior. De acuerdo a la Secretaría Técnica Antidrogas, si bien es cierto son más de 10 las intervenciones que se han dado a conocer en la provincia del Guayas, se maneja un número reservado de sectores donde se realizan estos mismos procesos. Es lo que explica Carla Suárez, representante de esta cartera de Estado creada a inicios de este año. Se mantiene bastante bajo reserva justamente por la problemática. Tiende a ser una intervención policial y de seguridad en su primer momento y después se repliegan el resto de servicios. Los logros en materia de seguridad integral alcanzados en la mal llamada zona H son producto de dos meses de trabajo donde se detuvo a más de 200 adultos y se detectó a cerca de 750 adolescentes consumidores de H y otras variedades de sustancias estupefacientes. En Guayaquil, Tayron Lino, Ecuador TV. Ahora les hablamos de un operativo realizado por los miembros del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Este dio como resultado la aprehensión de mercancía valorada en 200 mil dólares. De acuerdo con las primeras indagaciones, el viernes 10 de junio, un vehículo tipo trailer que contenía abundante mercadería consistente en pacas de cigarrillos, whisky, perfumes y otros artículos para consumo del hogar, estaba siendo perseguido desde el norte del país. El automotor se detuvo en una gasolinera en Cayambe y es allí donde se produjo la requisa de la mercadería. Las investigaciones prosiguen pues se presume de que se trate de una banda de contrabandistas. En otro tema, 53 mil profesores y un total de 40 mil ya rindieron las pruebas disciplinarias dentro del proceso de evaluación. El siguiente grupo lo hará a partir del 12 de agosto. El Ministerio de Educación indicó que en la primera fase apenas el 0.5% no aprobó y deberá rendir nuevamente la prueba en marzo de 2017. En el caso de estos docentes, van a tener que ser reevaluados el próximo año. Y aquí la responsabilidad fundamental de la preparación es de ellos mismos. Porque si yo voy a trabajar en cualquier área, lo que tengo que hacer es tener el conocimiento al menos mínimo para poder ejercer esa profesión. Tiene que cada uno de esos docentes buscar la manera de prepararse si quiere permanecer en el magisterio y obtener el próximo año una calificación superior a 600 puntos. Una delegación de empresarios chilenos y el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile, Germán von Mullenbrock, llegarán a Ecuador desde el 11 al 14 de julio con el propósito de explorar oportunidades de negocio e inversión en territorio ecuatoriano. Además, cumplirán una extensa agenda en Quito y Guayaquil, donde se prevé se reúnan con el vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass, y los ministros de Comercio Exterior, coordinador de sectores estratégicos, coordinador de la producción, empleo y competitividad, entre otros. También se programa un encuentro con el alcalde de la capital, Mauricio Rodas, y empresarios locales. Y el Ministerio de Agricultura impulsa en la provincia de Tunguragua el seguro agrícola, con el objetivo de evitar una pérdida total de los recursos económicos invertidos en las siembras por los cambios climáticos, así también incrementar la crianza de especies menores. Con la finalidad de que las familias no abandonen los sectores productivos de la provincia de Tunguragua y mejoren sus ingresos económicos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca impulsa proyectos como la crianza de especies menores, a la cual accedió Pilar Paredes junto con su madre para criar cuyes de forma técnica. Otro caso es el de Dolores Bastidas, quien accedió al seguro agrícola que beneficia a quienes cultivan productos de ciclo corto como las papas. Además que en el Cantón Quero también se ve afectado por el proceso eructivo del volcán Tunguragua. Es porque teníamos bastante pérdidas ahí en el ESA Agrícola, dos mil dólares se pierde ahí. De esta manera el 60% de la pérdida lo asume el seguro agrícola y el 40% el agricultor. De poder volver los ojos al campo, de poder hacer lo que siempre han hecho nuestros productores con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, ahora respaldados con el gobierno a través de este programa de aseguramiento. En Tunguragua, Máximo Barba, Ecuador TV. Gracias amigas y amigos por su cordial compañía. Hasta aquí esta emisión informativa. Marius. Gracias Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes también a ustedes, gracias por su compañía. Recuerden más información, nos esperamos 7 de la noche. Mientras tanto se quede en sintonía de Ecuador TV. Pase bien, buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!